Acá se viene el equipo de Peñarol, le queda un remate, ¡gool! Vendangur, ¡gool! ¡Gol de Peñarola! ¡Gol de Peñarola! ¡Como para decir no me traigan a nadie! ¡Apareció el salteño Rubén Bentancur! ¡Otro horror en el fondo del equipo bohemio! ¡Bajó la pelota de pecho! ¡Giró y le rompió la arco a Silveira en 34! ¡De salto llega en noticia Rubén Bentancur! ¡Peñarola 1! ¡Wonder 0! Levantó la mano como diciendo legal que iba a tirar el tiro libre ¡Estoy acá! ¡Dámela rápido acá! La pelota fue directa hacia él Hizo muy bien aguantando con el cuerpo Marcó muy mal, pero muy mal la cerra No lo pudo controlar al jugador de Peñarol Giró sobre el giro El remate La pelota se muere adentro de las mallas Gana Peñarol De visita por 1 a 0 Fútbol 88.1 FM Punta del Este Para que se viene el bohemio Hernández jugaba otra vez la pelota Allí para Rossi le pegó ¡Gol! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravísimo! ¡Apareció el chileno! ¡Cristian, bravo! Para después de una triangulación espectacular Ponerla abajo en la ratonera ¡Bravo! Empata Wander 1 a 1 ¿Se acuerda que le dije que Wander se había marcado muy mal en el gol de Peñarol? Bueno, Peñarol marca muy mal en el gol de Wander ¿Por qué? Porque hay dos veces que los jugadores de Wander Le ganan en el gol individual a los jugadores de Peñarol Que en vez de sacarla de punta y para afuera Quieren salir jugando Traban la pelota y la pierden Una buena triangulación Entre Hernández y Bravo Este gira La pone abajo contra el palo Empata Wander Que no había hecho los merecimientos para hacerlo Pero empata Y está en 1 a 1 A Caneliera Fútbol 88.1 FM Punta del Este Otra vez se anima Peñarol Venía para Busquets Busquets que va tirando para la Quintana Va a llegar al fondo Metió el centro ¡Gol! ¡Gol! ¡Ventancur! ¡Gol! ¡Mierda! ¡No me traigan centro delantero! ¡No quiero más nueve de acá! Dijo Ventancur ¡Estoy yo para definir! Apareció con rebeldía Con bronca y jurando Ana Peñarol En 3 minutos del segundo tiempo 2 a 1 Los dos Del 9 El brazo izquierdo de Peñarol En esta oportunidad funcionó muy bien Haciendo el 2-1 Pasando notablemente Busquets Para llegar hasta el fondo Y para que no lo pudieran controlar Metiendo el centro al área Y en el primer palo Anticipando Aparece el 9 Que tiene la 11 en la espalda Pero que le está mandando un mensaje A la diligencia De Peñarol ¿Para qué van a ir por un 9? Si estoy yo Ventancur por 2 Y Peñarol arriba Gana 2 a 1 en el Prado Fútbol 88.1 FM Punta del Este Viene Hernández Hernández al área Saca el Águila Menose ¿Por qué puso esa cara? Mañana ganamos Que vamos a 3 Tiraron la pelota Larga Corre y va Va a buscarla Allí la Quintana Trata de enganchar Levanta la cabeza Espera que lo acompañe a alguien Va jugando atrás Para Busquets Viene metiendo el centro Saca el Sargento García Desde el fondo Revienta la mocha arriba Otra vez le queda La Quintana La Quintana Que va jugando Prochepelini Tiró por el medio Venía para Mosto Un despropósito Del Argentino ¿Dónde está la pelota? Nació la contra de Wond La van a tirar Para Telechea Gol Gol ¡Gol Hernández! Gol ¡Gol! ¡Lo parió Hernández! ¡Dónde la metió En el tornillo! ¡Una bomba! En el Viera Para poner el empate En el Bohemio ¡Dos a dos! A ver La pierde Peñarol En la mitad de la cancha Se venía como Trastabillando El jugador de Wonders Que llevaba el balón Habla del chileno Bravo La extendió Hernández Que le cruzaba Por delante Como diciendo Tirala acá Que yo la voy a buscar Le ganó A los dos jugadores De Peñarol Le ganó A Silveira Le ganó A Wallace Y cuando encaró Miró Vio al arquero Adelantado Y remató Sacó un zapatazo Que se clavó En el ángulo Nada para hacer Para el arquero Peñarol Es dos a dos El partido Insisto Peñarol estaba Intentando Tener el partido En su zona De confort Wonders Le dijo Estás en mi casa El confort Es para mí Empatan dos a dos En el parque Alfredo de Uterriera Fútbol 88.1 FM Punta del Este Va a caer Esa pelota En el área Va el equipo De Peñarol A buscar Esa pelota Aérea Viene el centro Sacan desde el fondo Subsiste el peligro Revienta Desde el fondo El colo Bellio Allá Cae mojada La pelota Pinche una nube Otra vez La van tirando Arriba Ojo el pique Ojo el pique Le picó mal Se rehace Allí El jugador Oril de Peñarol Recupera esa pelota Préstela Revientela Es bien que sale Viene jugando Más atrás La pelota Tiraban para Kevin Dapson Y este le pega Hacia la mitad De la cancha Le va quedando Otra vez la pelota Para Juan Acosta Acosta que va tocando En corto Berinho Tirando Esa bocha Allí para Aguirre Quiere jugar por el medio Después del rebote Lo favoreció Al hombre de Wander El gol 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 Santurio Gol Del bohemio Apareció Apareció Santurio En el minuto 24 Lo da vuelta El bohemio Ahora gana Wander Wander 3 Peñarol 2 Y Wander Había dado Un paso Hacia adelante Y vamos a decir Los periodistas Los cambios Que cambian Porque es la primera Pelota Que toca Santurio Porque Peñarol Otra vez Vuelve a estar Malparado Ofensivamente Porque tiene que Venir Busquets A cerrar Un error De los dos Zagueros De Peñarol Que perdieron La posición Con el número 11 Del equipo De Wander Peñarol estaba Para seguir De largo Y ahora La corre De atrás Gana el local En el Prado Wander 3 Peñarol 2 Fútbol 88.1 FM Punta del Este Va a sacar Esa pelota Busquets Busquets Que viene jugando Atrás Para Da Silveira Da Silveira Que la va tirando A larga Salta Vendangur Después del pique Gira allá Gira allá Gira allá La toca Atrás Gol 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 Vendangur Gol Dame pelota Ventangur Marca El tercero De Peñarol El empate El tercero De su cosecha Dale pelota Martínez 3 a 3 Si se la lleva Ventangur Se lleva Al balón De Elviera Que mal Marcó Wander Otra vez Que mal Marcó Wander En esa última pelota Se terminaba El partido Y aparece Ventangur El hombre Del partido Porque marcó Los tres De Peñarol Porque lo salvó A Peñarol Porque lo sacó De los pelos De esa crisis enorme En la que a pesar Del resultado De hoy Está Peñarol Fútbol 88.1 FM Punta del Este